¡Suscríbete al canal! Quisiera pero me quedo sin la mitad de camino Quisiera pero me quedo sin la mitad de camino En vez de quererte tanto quisiera quererte menos Porque tu amor me consume como papel en el fuego Porque tu amor me consume como papel en el fuego Quisiera yo confusarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo matar la timidez Por culpa de esta desgracia no te confieso mi amor Y el día menos pensado tiro por un barco Quien timidez, quien timidez En la pared de tu casa yo te escribí que te amaba Pero lo escribí la noche del día en que me mudaba Pero lo escribí la noche del día en que me mudaba Que mala suerte la mía me sale todo al revés Y para colmo de males me mata la timidez Quisiera yo confusarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo matar la timidez Por culpa de esta desgracia no te confieso mi amor El día menos pensado tiro por un barco Quien timidez, quien timidez Quien timidez, quien timidez Quien timidez, quien timidez, quien timidez Quien invidarte una noche para llevarte a bailar Salvéndome de vergüenza bailando en la oscuridad Salvéndome de vergüenza bailando en la oscuridad Quisiera yo confusarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo matar la timidez Por culpa de esta desgracia no te confieso mi amor El día menos pensado tiro por un barco Quien timidez, quien timidez Quien timidez, quien timidez Quien timidez, quien timidez Quien timidez Quien timidez, 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 quien timidez un lugar del sur, estoy bebiendo mucho vino, ¿por qué me dejaste tú? Cada vaso va midiendo mi pena y mi pesar, ayer bebía riendo, hoy bebo por no llorar. El camarero me aconseja, vete a tu casa chaval, yo no me meto con nadie, es que es hora de cerrar, si mi tristeza te molesta, a mi tu cutrebar, y ese estúpido cartel, que me prohíbe cantar, para cantar, estoy yo hoy para cantar, como para andar, para andar, por la cuerda floja sobre el mar, borracho, hablo solo y nadie me hace caso, porque he perdido una mujer, lloro y de pena me empacho, borracho, hablo solo y nadie me hace caso, porque he perdido una mujer, lloro de pena, sin ti. Hago ese sal andar, y me patina el paladar, con la camisa por fuera, y es que tengo un gran pedal, en el barrio chino, en el barrio chino, de algún lugar del sur, estoy hecho la puñeta, porque lo quisiste tú, de bar en bar, arrastro la condena de estar como estoy, de ser quien soy, de ser quien soy, en una noche como hoy. Borracho, hablo solo y nadie me hace caso, porque he perdido una mujer, lloro y de pena me empacho, borracho, hablo solo y nadie me hace caso, porque he perdido una mujer, lloro de pena, sin ti. Borracho, hablo solo y nadie me hace caso, porque he perdido una mujer, lloro y de pena me empacho. Borracho, hablo solo y nadie me hace caso, porque he perdido una mujer, como le digo, a ella que siempre ha estado a mi lado, como le digo, que me da lo mismo, que vaya o que venga, que estiono conmigo, que no siento nada cuando me acaricia, que ya no disfruto, como antes su risa, que quiero escaparme, que siento ahogarme, que me desespero, que ya no la quiero, como le digo. Querías hablarme, sé que algo te pasa, te noto cambiado, quisiera ayudarte, cuéntame todo, desde hace algún tiempo que apenas sonríes, te quedas mirándome y nada me dices, ¿por qué estás mal? Por favor dime, lo que pasa es que ya, es muy tarde, estoy cansado, el tiempo es largo, pero si algo pasó, dímelo por ti, yo tal vez pueda hacer algo, todo está bien, vete, no te preocupes, es solo el trabajo, yo pensé que tal vez tú querías que hoy me quedara a tu lado, pero es muy tarde, déjame solo, que no pasa nada, yo quiero compartir como antes las cosas que te lastimaban, no es nada importante, te pido que entiendas, es solo el cansancio, yo no puedo entender como en tan poco tiempo has dañado tanto. Como le digo, es todo mentira, que quiero dejarla, que así ya no vivo, que me siento culpable, de verla llorando, de verla sufriendo, que ya no soporto seguirle mintiendo, Ven, por favor, que quiero hablarte, lo que pasa es que ya, es muy tarde, estoy cansado, el día fue largo, pero si algo pasó, dímelo por ti, yo tal vez pueda hacer algo, todo está bien, vete, no te preocupes, es solo el trabajo, yo pensé que tal vez tú querías que hoy me quedara a tu lado, pero es muy tarde, déjame solo, que no pasa nada, yo quiero compartir como antes las cosas que te lastimaban, no es nada importante, te pido que entiendas, es solo el cansancio, yo no puedo entender como en tan poco tiempo has cambiado tanto, es muy tarde, estoy cansado, el día fue largo, pero si algo pasó, dímelo por ti, yo tal vez pueda hacer algo, todo está bien, vete, no te preocupes, es solo el trabajo, yo pensé que tal vez tú querías que hoy me quedara a tu lado, pero es muy tarde, déjame solo, todo parece normal dentro de ti, hasta conocerte, no eres un hombre vulgar, no imitas a los demás, no te lanzas a conquistarme, prefieres esperar, prefieres esperar, lo que parecerá mal, que yo también, haga lo mismo, al fin y al cabo es normal, me río de tu egoísmo, ya veremos el final, veremos el final, tarde o temprano vendrás, a suplicar, tarde o temprano sabrás, que para amar, nadie se quede esperando, que el amor, me venga a buscar, No eres un caso especial Antes que tú Vinieron otros Que pretendieron reinar Y no pudieron lograr Deslumbrarme con apariencias Y mira dónde está Mira dónde está Tarde o temprano vendrás A suplicar Tarde o temprano saldrás Que para amar nadie se quede esperando Que el amor Le venga a buscar Tarde o temprano vendrás A suplicar Tarde o temprano sabrás Que para amar nadie se quede esperando Que el amor Me venga a buscar Tarde o temprano vendrás A suplicar Tarde o temprano sabrás Que para amar nadie se quede esperando Que el amor Me venga a buscar Tarde o temprano 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 Cuando lo besas Siento que me engañas Cuando lo abrazas Mi cabeza estalla Estoy más lejos Lejos de ti Que de pechón Estoy muriendo Porque lo dejes Porque lo olvides Y me desees Como a nadie jamás Y me traicionan Los pensamientos Cuando quisiera Tener un puesto Y ocupar su hogar Es una cachetada Cada caricia que le das Me mata Si le sonríes Una caricatada Suena en mi pecho Esotando mi corazón Es una cachetada Cuando lo besas Siento que me engañas Cuando lo abrazas Mi cabeza estalla Y estoy más lejos Lejos de ti Que de pechón Es una cachetada Cada caricia que le das Cada caricia que le das Me mata Si le sonríes Una carcajada Rena en mi pecho Esotando Hoy acabo de recibir una carta que seguro la escribieron para mí No es un sobre No es un sobre Es apenas un papel Que me pide que concurra Oh, 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 oh Solo para acá Y no solo para allá No vamos a fumar Se nos va a fumar Justo a mí viene a tocarme Levantarme a las cinco y lavar el tanque Hacer la guardia Revisar el cuartel Barrer la cuadra Saludar al coronel Si amigos No hay salida Me llegó la carta Cuando menos la quería Por más que quiera No me escapo Me saqué el 9, 2, 4 Oh, 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 oh No puedo dejar de verme así Más adentro de la bota que del motazín Si fuera por mí me asilaría en Hong Kong Pero es dura la condena por hacerse desertor A pesar de todo no me desanimo Debe haber alguna forma de burlar a mi destino Pasar por muros, ciegos, sordos Decirle a algún amigo si no quiere ser mi novio Solo para acá, todos para allá Vamos a formar la guerra de amor No me importan las medallas Solo quiero que me diga si me encuentra alguna falla Revise bien, deme un dolor Deme algún motivo para que me digan no Soy doctor, no hay salida Me acerdo la carta cuando menos la quería Por más que quiera, no me escapo, me traje el 9, 2, 4 Soledados, para el otro lado Y tú quieres Corran A ver esos chacos, soledados Solo para acá, solo para allá Vamos a formar, solo para la mar Solo para acá, solo para allá Vamos a formar, solo para la mar A ver esos chacos, soledados Venga para acá, recruta Rock y crocky, rock y crocky El saco salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue a entrar la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El saco dio un saco y cayó sobre la almohada Salta, salta, salta Salta y sobresalta, el sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta y sobresalta, el sapito de la casa Salta, 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 salta Rock y crocky, rock y crocky Y que sapito feo que en el ojo se parara Rock y crocky, rock y crocky Menuda confusión que vino a armar El saco salta, salta en la guarda de la abuela Cuando él entró en el cuarto, puso más en la hoguera Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas El saco salta, salta sobre la peluca de ella Salta, salta, salta Salta y sobresalta, el sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta y sobresalta, el sapito de la casa Salta, 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 salta Rock y crocky, rock y crocky Y que sapito feo que en el ojo se parara Rock y crocky, rock y crocky Menuda confusión que vino a armar Mira lo que pasó, que confusión Mi perro suyo se fue, ¡oh, oh, 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 oh! Mi abuelita está gritando ¡Aaaah! Pero me gusta el sapito que en el ojo Es muy bonito El sapu salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue traer la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapu dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y sobresalta El sapito de la casa, salta, 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 salta Salta, 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 salta y sobresalta El sapito de la casa, salta, 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 salta Trocky Trocky, Trocky Trocky Y que sapito feo que en el ojo se parara Trocky Trocky, Trocky Trocky Menuda confusión que vino a mar Trocky Trocky, Trocky Trocky Y que sapito feo que en el ojo se parara Trocky Trocky, Trocky Trocky Menuda confusión que vino a mar Trocky Trocky, Trocky Trocky Y que sapito feo que en el ojo se parara No tocar peligro de muerte O no tocar las tibias y la calavera Me hacen dudar, me hacen ir más allá Verte correr, verte pedirme más Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego Lasaña llego de un olor es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes como soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sabe algo mejor Y que calor Me gusta tu infierno Oh que calor Echa más leña al fuego que es abrasador Que ahora está dentro de mí Me hace sudar Me hace volver a ti Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera pediría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre hierve o no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes como soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Na 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 Enseñame a bajar tu cremallera Ya sabes donde voy Ya sabes que he pasado la frontera Arrancando algún botón Que tú ya sabes que te pido más madera Y te pidas más nivel Ya sabes como mantener la hoguera Ya sabes como sabe ya mi piel Que tú me quemas con la punta de tus dedos Tus manos en mi piel Me quemas con tu lengua que es de fuego La sangre hierve o no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes como soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La luna me embrujó y me llevó hasta ti Veneno del amor que yo feliz bebí Y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel Me estuvo dulce como la miel Tus ojos bandidos robaron con cuentos La sangre y la vida de mi corazón Yo sentí en mi noche provoca lamento Supiro, inviento y oscura pasión Y ahora cada vez que de mi lado te vas Siento el dolor crecer más y más Tus ojos bandidos robaron con cuentos La sangre y la vida de mi corazón Consencia en mi noche provoca lamento Supiro, inviento y oscura pasión Así que abrázame con tuya de huracán Que el fuego de tu amor sea como un volcán Y luego bésame, atrápame en tu red Y luego bésame, atrápame en tu red Que al fin tus labios vuelven mi ser Tus ojos bandidos robaron con cuentos La sangre y la vida de mi corazón Consencia en mi noche provoca lamento Suspiro, inviento y oscura pasión Tus ojos bandidos robaron con cuentos La sangre y la vida de mi corazón Consencia en mi noche provoca lamento Suspiro, inviento y oscura pasión Pero los sueños que son Los sueños donde van Las ganas de vivir y el arte de soñar Van por la misma veredad Un camino a seguir, volver a comenzar Si no hace falta dormir para poder soñar Con un castillo de arena Y si te encuentro allí Te invitaré a jugar A que suba la marea Y llegaré hasta el sol jugando con el mar En mi castillo de arena No, 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 no En mi castillo de arena Yo quiero jugar Para que vuelen mis penas Con tu libertad En mi castillo de arena Yo tengo un lugar Para que vuelen tus penas Con mi libertad Un viaje al corazón Una aventura más Las ganas de vivir La voluntad de amar Que si es de tu nuevo teorema Oh, no Y si te encuentro allí Te invitaré a jugar Aunque suba la marea Y llegaré hasta el sol jugando con el mar En mi castillo de arena No, no, no Y si te encuentro allí Te invitaré a jugar Que suba la marea Y llegaré hasta el sol jugando con el mar En mi castillo de arena No, 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 no En mi castillo de arena Yo quiero jugar Para que vuelen mis penas Con tu libertad En mi castillo de arena Yo tengo un lugar Para que vuelen tus penas Con tu libertad En mi castillo de arena Yo quiero jugar Con mi libertad Para que vuelen mis penas Con tu libertad Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira Y gira y gira Y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada Que aquella mirada Que guardo de ti Un corazón de papel Pintado de escarrazo Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer se fue Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer El ejo de tu voz Y tus palabras Aún sigue aquí Las huellas de tu paso Por la casa Las llevo en mí Y el aire tan sutil De tu perfume Que vive entre dos Llegas de mi cama De tu lunes Y el aire tan sutil Y el aire tan sutil Te arrastra Amor Te arrastra No va a ser Esa mujer 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 Desde que no estás aquí Desde el principio del fin Voy recorriendo las calles Robando y robando y buscando por todos Desde que no estás aquí Desde que no sé vivir Parece que el tiempo vuela Y nada consuela mi llanto por ti Una mañana sin sol Un día sin minutos Una verdad sin razón Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer que amé Entrará por la ventana Si tú no estás Seré como una estrella que se afaga Si tú no estás Ya nunca volarán las colombinas Ya nunca sonreirá la madrugada Si tú no estás No hay nada amor No hay nada Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer que amé Te vi pasar cerca de mí Te quise hablar y me reí Y es que estoy enamorado de ti Enamorado de ti Te di una flor y vos me ahi Yo me sentí un perejil Y es que estoy enamorado de ti Enamorado de ti Te invité a bailar Te invité a pasear Te invité a soñar Un poco entre mis brazos Pero nunca me dijiste que sí No, no Ya no sé qué hacer Para conseguir que creas en mí Y me mires a los ojos Y decirte que estoy loco por ti Porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti Te invité a bailar Te invité a pasear Te invité a pasear Te invité a soñar Un poco entre mis brazos Pero nunca me dijiste que sí No, no Ya no sé qué hacer Para conseguir que creas en mí Y me mires a los ojos Y decirte que estoy loco por ti Si, si, nena Porque estoy enamorado de ti Enamorado de ti Chup 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 ch Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti Que contra una pared deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapevos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fuimos a una iglesia en madrugada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta Me diste media vuelta Diciendo Dios Aquí no estás Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Y me alejé de ti Me comenzaba a destruir Y me meto Gracias.